Hasta que den las 12. Continuamos hablando del caso de la docente de Junín. Recién hablábamos con las autoridades de la Dirección General de Escuelas la posición que tienen sobre este tema, una docente que ha sido trasladada, luego de incluir a todos, a todas, a todos, de esa manera, era el saludo que ella implementaba en el establecimiento educativo, Manuel Blanco Encalada de Junín. Y lo que nos contaba la gente de la Dirección General de Escuelas es que, además, esto está en investigación, se habrían cometido algún tipo de irregularidades que tiene que ver, y cito textualmente lo que dijo el funcionario de la DGE, proselitismo, adoctrinamiento, y no fue consultada la comunidad educativa con ciertas determinaciones que se tomaron en esa escuela. Esto es una de las miradas sobre este tema en particular que tiene repercusión nacional. Le consultamos ahora a los representantes de los docentes en la provincia de Mendoza, a la gente del gremio, la gente del SUTE. Por eso hemos citado, para poder dialogar por teléfono, a Sebastián Enríquez, Secretario General del SUTE, que ya está en línea para dialogar con nosotros. Sebastián, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, estabas escuchando allí parte de la información que ya tenemos, una de las miradas, una de las voces, que es la Dirección General de Escuelas, sobre este caso en particular. ¿Cuál es la opinión del gremio? Bueno, eso último que vos leías es lo que configura una campaña de persecución. Van a esconder el verdadero motivo inventando un montón de cosas y les va a sobrar gente para inventarlo porque hay un grupo determinado a destruirla. Eso es la característica de las casas de brujas y de los juicios, por lo tanto, muy históricos, pero como el estalinismo, etcétera, donde sientan a alguien y empiezan a aparecer un montón de gente que empieza a contar cosas y contar cosas y contar cosas cuando en realidad lo sientan ahí porque tienen la definición de destruirlo y la justificación y los elementos vienen después y se sacan de donde se puedan sacar. Como saben que defender la persecución que están haciendo sobre Carolina Gutiérrez simplemente en su uso del lenguaje inclusivo los expone legalmente, etcétera, bueno, van a empezar ahora a inventar cosas y a aparecer cosas para darle un poquito más de grosor a esta persecución que están llevando adelante. Lo que se está haciendo es gravísimo porque la DGE básicamente lo que ha hecho es empoderar a un grupo de agresores que no dialogan, que no quieren conversar, que no quieren tampoco llegar a acuerdos porque la semana pasada se la expuso a Carolina a una situación inadmisible que es una especie también de reunión como la que nosotros tuvimos que enfrentar ayer donde prácticamente la lincharon públicamente con el aval de la DGE con situaciones tremendamente agresivas. Frente a ese escenario, Carolina ya para terminar con esta situación se comprometió a no usar más el lenguaje inclusivo, lo cual no debería haber hecho pero que lo hizo por la presión de las circunstancias y para ya tratar de bajar los ánimos. Aún así, habiendo asegurado eso, lo que viene después es la exacerbación total como de los que huelen sangre y no quieren parar hasta que la destruyan. Entonces, después viene lo que pasó ayer donde la DGE termina diciendo a los padres que les va a hacer el traslado preventivo a Carolina Gutiérrez y que ese sector se teja porque en realidad es una especie de castigo adelantado de un sumario que no se hizo. Entonces, ¿qué es lo que se está previniendo con ese traslado? Lógico, el traslado preventivo es que vos entras a un sumario, sacas a alguien del lugar para poder llevar adelante mejor la investigación sobre todo cuando se denuncia a esa persona por algún tipo de elección y si tiene algún poder se la corre momentáneamente para que no ejerza ese poder. Supongamos cuando se denuncia a un directivo por alguna autoridad de mucha gente. Entonces, a veces das el traslado preventivo para que esa persona por la duda no ejerza a poder en la escuela mientras no es la investigación. Si sale inocente, vuelve a la escuela. ¿A qué poder ejercer Carolina acá? Ninguno. La han destruido socialmente, hay un grupo de padres prácticamente instalados en la escuela, la DGE ha bancado a esos padres. En realidad, claro que se está previniendo es que la linchen a Carolina prácticamente porque la DGE ha embalentonado a generar un clima de zona liberada. Lo que pasó con nosotros ayer es muy sintomático. Quienes me conocen saben que no tengo ninguna característica agresiva ni nada por el estilo. Y nosotros fuimos a la escuela para hablar con las autoridades porque sabemos que estaban ahí y había una asamblea con estos padres. Nosotros nos retiramos, nos alejamos de la asamblea para no generar ninguna situación rara. Nos fuimos a la dirección a esperar adentro de la dirección y vino un grupo de padres que se salió a la asamblea para venir a increparlos y a querer echarlos de la escuela. Y lo peor de todo es que un funcionario de la DGE a acompañarlos y a plantearnos que mejor no fuéramos nosotros para descomprimir la situación. Es una locura. En vez de agarrar y decirle a los padres que se fueran a la asamblea que estaban teniendo, es lo que se ve en el video que estuvo circulando. De hecho, uno de ellos me manoteó. Bueno, todo ese clima que se ve ahí, que hay un momento en el video donde yo les digo ¿pero quieren hablar? ¿Quieren escuchar un segundo? Hacen silencio y me dicen al unísono no, no querían hablar, no querían escuchar. Simplemente querían que uno desapareciera. Ese es el clima que se ha instalado en la escuela y que se ha instalado sobre Carolina. Ahora digo, cuando se dan... Sí. Sí. Cuando se dan situaciones de agresividad por parte de la comunidad educativa, ¿hay sanciones? Digo, en el marco de la ley vigente, ¿o no? Sí, se supone, ¿no? El defensor del docente, también me acuerdo del discurso de Cornejo de que iba a ser respetada a los docentes y que a cambio le pedían que estudiaban en el aula y después vino con el índice Mauro y todo eso. Ahora no, porque cuando detrás hay otros poderes que empiezan a jugar, la DGS puso el lado de linchamiento, no activó ninguno de los protocolos de defensa. Vos, ya de entrada, te digo, vos, si tenés ese clima, vos no podés exponer a esa docente a la discusión con los padres. Vos no podés. Cuando vos ya ves ese clima, ya lo que hicieron la semana pasada, fue o negligencia o deliberado, porque nunca la tendrían que haber expuesto o ella a esa situación. La hicieron, no hicieron, y una vez que la hicieran, encima no contuvieron la situación. Y después encima le aconsejaban, después de todo eso, lo que se dedicaron a hacer fue aconsejarle a Carolina que mejor se tomara de ella una licencia para descomprimir la situación. Y como Carolina no se tomó la licencia, terminaron haciendo de ellos este traslado preventivo, básicamente para contentar a ese sector. Y todo eso en reacción, ¿a qué? En reacción a algo que en lo que ella no agreda a nadie, no discrimina, no segrega, un uso libre que ella hace de su lenguaje que no genera ni un confusión ni ideológica, ni de nada, ni neuronal, es un profesor de lengua y literatura, a lo sumo que puede expandir un poco más el cerebro, expandir tu gramática, así como cuando aprendió a usar otro idioma, pero es algo que ella no imponía, hay un solo relato que puedo decir que Carolina los obligaba o a sus docentes o a su equipo o a los celadores o a los alumnos a hablar de tal o cual manera. El uso que ella hace del lenguaje es el mismo que trae un alumno o una alumna que también lo puede usar, ese como puede hablar en jeringoso o como puede hablar como se le cante o con el lenguaje de la época y eso es parte de la democracia en la escuela porque lo que no prohíbe la ley y lo que no daña es parte de lo que es tolerable sin discusión dentro de la democracia. Lo que nos preocupa es el problema de persecución ideológica o la falta de libertad para expresarse que es algo que también le consultamos a la gente de la DGE y nos dicen que eso estaría resuelto pero digo nos quedan dudas sobre eso en particular. ¿Qué está resuelto? Cierto, te lo pregunto en serio o sea ¿qué es lo que resolvieron? No hay ningún ámbito de libertad de expresión en esa escuela ahora lo que hay es pánico porque van a así como van a enecer denuncias faltas sobre Carolina para en esta cuestión cebada de campaña porque vamos a decir las cosas claramente además saben que Carolina tiene una posición política definida que está en sus redes sociales y que ella es generista además ha sido delegada en plenario del sindicato es una persona comprometida con la defensa de la escuela representando sus compañeros etcétera por lo tanto para esta lógica política tiene todos los males de la humanidad ¿no? porque es el enemigo que hay que destruir entonces está todo esto de fondo detrás de esa campaña no hay ninguna garantía de discusión democrática el punto es que mañana va a ser por otra cosa mañana la discusión va a ser una nota de algún chico y vamos a tener la patota ahí imponiendo otra nota mañana va a ser la discusión de algo que escuche en un acto que no les guste y vamos a tener la patota en la escuela y una zona liberada claro entonces y el mensaje a los chicos sobre esto sobre cómo se resuelven los conflictos entonces no es grave y es grave lo que ha hecho la DG porque la DG lo que tenía que hacer era un límite a los agresores y explicarles cómo se soluciona un conflicto y que ellos no sacan y ponen gente de la escuela y que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario tal cual además los especialistas en mediación nos han advertido que no ha sido la mejor tarea la que se ha llevado a cabo sino con muchísimos errores y eso nos llama mucho la atención todo lo básico que se tenía que hacer era no confrontar a las dos partes lo primero que se tenía que hacer era calmar a la parte que estaba exaltada espiritual de cómo funciona esto generar interlocutores digamos representantes sentarse a hablar bien y si llegaba a punto de acuerdo terminar el conflicto ahora por qué cuando Carolina termina cediendo que insisto que es una cosa ventajosa pero tenías ahí y si no no salió ¿por qué siguen? ¿por qué siguen hasta este nivel? ¿por qué no querían nuestra presencia ayer si ni siquiera íbamos a interactuar con ellos? Sí es cierto que en la comunidad educativa se requiere establecer el diálogo el vínculo se suele dar a veces que en algunos establecimientos educativos el error se comete por parte de los directivos en creer que la escuela es propia y tomar determinaciones inconsultas que no es justamente el caso por lo menos de Carolina que se caracteriza justamente por tener una mirada abierta a la escuela nosotros venimos de tener venimos de tener todo lo contrario que es de estar con padres y con madres en la defensa por el recorte de meriendas defendiendo el cierre de curso por las condiciones de la escuela es un gran vínculo con la comunidad para vos fíjate si un grupo de madres va a casa de gobierno o hace un merendazo en su escuela para que no le recorten las meriendas para que lo reciba el gobernador porque están teniendo hambre en la escuela o frío o lo que sea ahí no existen ahora cuando se trata de perseguir la educación sexual integral de linchar a alguien de repente aparece hasta el último funcionario de la DGE eso sí le preocupa ¿y qué acciones va a tomar el SUTE a partir de este caso? legales y políticas lo que pasa es que las queremos acordar con Carolina en esto nosotros siempre tenemos este criterio que hay que acordarlo con los principales afectados Carolina está muy mal está reflexionando también pensando cómo encararlo con nosotros al tema lo que nosotros queremos hacer es hacer las acciones legales contra los agresores normales y en los casos que hubo algún anoteo físico etcétera evaluar las denuncias a funcionarios de la DGE que no aplicaron los protocolos de defensa etcétera y que generaron toda esta situación recurrir el traslado preventivo y en lo político digamos las acciones más gremiales nosotros creemos que tiene que generarse un polio de defensa de lo democrático y hacer algunas acciones de desagravio públicas en la escuela en la legislatura etcétera con la asamblea de nivel a menos con el organismo de derechos humanos etcétera la escuela la escuela no es de nadie por lo tanto es de todos tal cual Sebastián Enríquez muchísimas gracias como siempre por el tiempo que nos ha brindado muy amable gracias a ustedes que estén muy bien estábamos dialogando con el secretario general del SUTE Sebastián Enríquez sobre este caso en particular digo ha tomado repercusión nacional y bueno es un tema de consideración por lo que viene después de este caso para analizar desde todos los puntos de vista posibles hasta que den las 12